Hola a todos, aquí Morcejo en un nuevo vídeo, en esta ocasión jugando a No Man's Sky, este completo juego de exploración espacial en un universo procedural cuasi infinito. Y en este vídeo, desde la estación espacial del sistema en el que tengo mi cuartel general, quería dedicarme un ratillo a hacer misiones, de estas que este agente de misiones nos ofrece. Bien, entonces, bueno, en esta ocasión tenemos disponibles estas cuatro, esta no, porque no estamos al nivel adecuado del gremio de exploradores. Entonces, bueno, de lo que tenemos aquí yo creo que la más interesante podría ser esta, que nos dará un espacio de la multierramienta, que, bueno, pues está bastante cara, una vez tienes una multierramienta con bastantes espacios, cuesta bastante dinero conseguir más, así que vamos a seleccionarla y la iniciamos. La iniciamos y le... vale, está iniciado, perfecto. Y... bueno, podría asimismo iniciar esta también, porque para llegar a tener un cuadrúpedo tengo que matar a unos cuantas centinelas, así que pues hacemos un poco ahí ya... matamos dos pájaros, matamos dos centinelas de un tiro. Muy bien, y la ventaja de esta misión es que la puedo hacer donde quiera, así que voy a bajar de nuevo a mi base y vamos a buscar por allí algún sitio donde encontrar a... bueno, vamos a hacer venir a los centinelas, por algún motivo, como por ejemplo, pues puede ser atacar algo, como por ejemplo un depósito de... un depósito de materiales, por ahí en algún lado. Entonces vamos a recoger aquí unas cuantas zarzas, ya que están hermosas. y nos vamos al exonave y vamos a hacer uso de su radar o su escáner, mejor dicho. No, no quiero modificar, quiero llamar y aquí está. Vale, entonces vamos a ir avanzando por aquí. Y entonces en el radar vamos a ver si localizamos... Bueno, pues me vale una estructura abandonada y me vale... un depósito. En cualquiera de ambos casos. Quedan cuatro minutos. Muy bien. Quedan ambos casos. Los centinelas aparecerán si empiezo a hacer algo por allí. Allí no me había fijado. Hay también un asentamiento que creo que no explore. Igual llegaba antes en la nave. En vez de pasarme cuatro minutos por ahí ululando. Pero bueno, siempre se puede hacer algo por el camino. Como activar alguna piedra de poder. Y colectar alguna cosilla interesantes y tal. Por ejemplo, un sodio plus. Calma, tengo... Esta sí, la correcta. Y aquí veíamos una reserva enterrada. 38, 29, aquí estás. Aquí estás. Un módulo de escudo sospechoso. Bueno, no sé si esta nave es capaz de subir aquí por las... No, parece que sí. Parece que tiene buenas capacidades todoterreno. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Vale, era aquí. Ahí lo voy. Allá vamos. Muy bien. Ya solo quedan un par de minutos. Vamos por aquí. ¿Qué vamos viendo? Una almeja blindada. Ya tenemos unas cuantas. Unos judiones. Otra piedra del saber aquí. Un parro del acantilado. Uy, ¿dónde están esos... Estas judías? Ahí. Muy bien. ¿Dónde estamos? Una tormenta. Unas cosillas aquí interesantes. Datos de navegación. Luchando antes de que venga la tormenta. Vale. Y seguimos. Más zarzas por aquí. Las voy a cargar. Me fijé el otro día. Que no lo tenía claro. Que cuando... Estás en la nave. Los escudos. O bueno. Las protecciones. También se reducen. Supongo que a menor medida que cuando vas por ahí andando. Pero bueno. Había dado por supuesto que dentro del vehículo... No te afectaban las tormentas. Pero me he equivocado. 33 segundos. 33 segundos. Y aquí llegamos. Ponca. Bueno. Y si ataco a esa nave. ¿Qué? Tengo un cañón montado. Bueno. No sé si realmente... Que hace más daño. Si el cañón este que tengo aquí... Muy básico. ¿Qué es este? No. Es este. No tengo ni idea de cuánto daño hace. Pero bueno. Vamos a probar. A ver qué tal. Voy más rápido. Yo mismo. Con mi arma. Que va a tope. De paso. Robamos aquí un par de cosillas. Vamos a ponernos el escudo. No. Este no. Escudo. ¿La tormenta maina o no? Vamos a ponernos el escudo. Vale. Interesante. Vale. Ahí está. El cuadrúpedo. Me llamó la atención. Si también pasó el otro día. Que se hacen invisibles. Así de cuando le da ahí. Wow. Y hacen cargas. Y bueno. Dan bastante. Bastante guerra. Destruido. Vale. Y ahora. Vamos a ver. Vamos a recoger alguna cosilla. De estas que sueltan por aquí. Vamos a alejarnos un poquillo. Estos depósitos ya están todos así. Destruidos. Vamos a pillar estas cosillas que nos han quedado por aquí. Unos cuantos. Por aquí. De suministro. De suministro. Vale. Yo creo que ya no queda nada más que recolectar por aquí. Así que vamos a poner pies en polvorosa. Oh mira que bien. Que oportuna cueva aquí. Para esconderse aquí. Y disimular. Una flora peligrosa. Y como tal aquí no ha pasado nada. Yo no sé usted. Señora gente de que me habla. Yo estaba aquí a mis cosas. Estoy coletando. Mis. Que se yo. Cobaltos. Uy. Me han pillado. Jeje. Bueno. Pues vamos a darnos el tiro. Rápidamente. Ay. A ver si consigo salir del agujero. Ahí está. Y ahora se han quedado todos allí en la cueva. Allí hay un. Una cosilla que recolectar. Muy bien. Fuerza centinela desactivada. Y guardamos. Chuchuchuchuchuchuchuchu. Muy bien. Una fragata. Haciendo ahí un vuelo indiferente. Bueno. Pues nada. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué? Escaneando por ahí y tal, ¿no? Vale, vale. Nada. No. No hay problema. Yo solo pasaba por aquí. Y ya me iba. Hasta luego. Me iba, pero no por ahí. ¿Tres horas? No. Por ahí. Aunque casi... Casi voy a traer la nave. Nave. Ven a mí. Uy. ¿Qué es esto? No. Muy bien. Pues hasta luego. Despegamos. Y nos volvemos a la base y de allí al teleportador. Porque creo que la estación espacial estaba un poco lejos. No recuerdo ahora mismo. O no. No sé por qué no me sale el símbolo. Porque solo sale cuando estás en el espacio. ¿No? ¿Eh? No sale. Ahí. Bueno. Sí. Yo creo que era más rápido. ¿Dónde está mi base? Aquí. Y de la base y teleportarme desde allí. Bueno. Pasamos por aquí. De paso. Vamos a dar un vistazo. ¿Qué tenemos por aquí? Todo esto nuevo. Bromagno. Lemio. Pugnio. Judiones. Bulbors. Servo cuádruple. Y esto ya lo tenía aquí, creo. Vale. Interesante. Algo más por aquí. Módulo de escudo sospechoso. De esto. Es del exotraje, ¿no? Sí. Sospechoso. Bueno. Pues a ver cómo de... Interesante es. 34 potencia de escudo. 33 salud principal. Interesante. Pues vamos a... Almacenar este. Y este nos viene mucho mejor. Es mejor que uno de tipo S, incluso. Bueno. No sé si tengo alguna otra cosa interesante por aquí para poner. Aprovechando este hueco. Picuete comercial. Esto me llama la atención. No lo he probado. Bueno. En este caso... Pues de momento dejamos esto. Y con el... Lo que vamos a hacer es mover este... No. Vamos a empaquetar. Este. Empaquetar este. No. Bueno. No hacía falta. Podría moverlo simplemente. Y ahora sí este... No me da... Vaya por eso. Vale. Entonces vamos a cambiar. Este de aquí. Empaquetarlo de nuevo. Y vamos a mover este aquí. Este aquí. Este aquí. Y ahora sí. Este aquí. Vale. Esto lo vamos a meter en la nave. Y ya que estamos aquí. Esto lo vamos a meter en el inventario del contenedor. Esto también. Esto lo podemos dejar aquí para usarlo. Y este material anómalo. También al contenedor. Esto también. Esto también. Y también. A judías. Y esto. Y esto. Vale. Y el excesio. También. Muy bien. Muy bien. Pues nos vamos al teleportador. Y vamos a... La estación. Del sistema. Chiquitín, chiquitín, chiquitán. Ahí vamos. Bueno. Pues fue una misión bastante... Asequible. Digamos. Muy bien señor. Deme usted su recompensa. Completar misión. Completar misión. Muy bien. Y ahora que más tenemos por aquí. Recoge un vidrio. Me dan 300... 61 nanites por recoger un vidrio. Entiendo. Ir a un sitio. A recogerlo. 366 nanites por otro... Estos. Matar a 15 criaturas. 15... 5 datos de narración. Bueno. Matar a 10 criaturas. 5 núcleos de larva. Esos son... Básicamente dineritos. Bueno. Vamos a ir. Usando esto. Vamos a ver. Vale. Vale. La multiherramienta. ¿Y a cuál se la pongo? A esta. O a esta. En realidad me sobren espacios. Bueno. Sí. Es cierto. No cae en la cuenta. El lanzador de pulso. Con la opción. Que hay ahora. De que puedas tener más de una multiherramienta. Pues tampoco... Bueno, siempre está bien tener. Pero vamos. Tampoco es tan... Importante, como lo era antes. Cartuchos amplificados. Mejora del lanzador de pulso. Pero al final, estoy utilizando este. Lanzarrayos. Aunque, por cierto, tengo esta mejora. Me interesa. El mudo de robot, eh. Bueno. No sé si realmente... Vale, pensé que era un... O sea, es para sustituir el... El... Esta mejora. De tipo C. Pero realmente si la pongo se van a deshacer... Ah, no, no, se desactiva. Vale, bueno. Por ahí está. Vale, entonces... Pues... Pues yo que sé... Pues igual la vendo. Porque realmente tampoco... Tampoco me hace mucha falta. Aquí no tengo espacios de sobra. Tengo más cosas que construir, no que... Activar aquí. Pero realmente... Pues... Tampoco... Es más práctico así, realmente. Bueno. Pues no sé. Me lo pensaré. La dejaré por ahí de momento. Y ya me lo pensaré. Vale. Más bien sencillas, entonces. Decíamos. Vamos a recoger este vidrio. Vamos a necesitar y ser importante. Recoger un vidrio. Quiero intentar conseguir un objeto. Bueno. Si es solo eso. Me vale. Y este matará... 10 bichos. 15 bichos. 5 datos. Una ganación. Lojete. Esta todavía no puedo. Aunque esta ya sí que interesa, ¿no? Un aumento de almacenamiento para la nave. La ventaja de esta es que me sube... Reputación en el gremio de exploradores. No sé cuánto necesito para subir el nivel. Consigo objetos para el cliente. Vale. Y si ya tengo vidrio... ¿Me lo aceptas? No. Vale. Vale. Ahora me lo... Consigo objetos para el cliente. Gremios, gremios, gremios de exploradores. Estoy en nivel. Necesito completar 4 misiones para subir al siguiente nivel. Parece, ¿no? Sí. Vale. Consigo objetos. Muy bien. Objeto conseguido. Misión. Sin curso. No. No le vale. ¿Se lo tendré que llevar? Vale. Tengo que llevar. Dejar el objeto en un lugar. Bueno. Pues entonces. Vamos a hacer esta misión. Por el simple hecho de que puedo subir. Nivel de exploradores. Bueno, de hecho. Si activo las dos. Las completo las dos. Vale. Ahora vamos con todo ello. Y nos bajamos de nuevo al planeta. Planeta, planeta. O bueno. Igual el punto de entrega no está en este planeta. Yo fallo técnico. Vamos a seleccionar el registro. Envío pesado. Vale. Parece que sí vamos a tener suerte. Y está ahí. A mil metros. Ahí enfrente. Vale. Pues estupendo. Nos podemos ir aquí en la nómada. De nuevo. No que me acuerdo. Quería comprar mejoras para la nómada. Porque yo recuerdo cuando la tuve anteriormente. Que era bastante más rápido. Y yo creo que. Creo no. Tengo bastante seguro. Que tenía algunas mejoras para hacer que fuese más rápida. Pero. Ahora no las tengo disponibles. Solo tengo. Disponible. Esto. Recarga el motor durante el día. Bueno. Vamos a llevarle el vidrio. A enseñar este. Aquí. Dice señor. Dice terminal de comercio. Vale Entregar el objeto Misión cumplida Fabuloso Interesante por aquí Yo tengo un científico Mira que nave Esta es parecida a la mía Vale, bueno, pues vamos por aquí A ver si matamos a un bicho Alguno que no se entierre Va a poder ser Como una Piña horrenda Terminito me ha llamado ¿Qué mineral es eso? Cobre Ya que estamos por aquí Vamos a pillar un poco de cobre Que siempre No, manipulador de terreno Siempre viene bien Como Para obtener ¿Cómo se llama esto? Para obtener Metal cromático De mucho uso En multitud de Ocasiones Un buen depósito aquí De cobre No sé cuánto llevo Ya acumulado Vale, ahora ya Para los Lo que queda Ahí pongo el Tamaño grande Este pequeño Este es grande Venga Menuda perforación Y aún quedo un poco Por aquí Madre mía Pues bien Muy bien Vale Vamos a seguir Terminando Por aquí Uy Vamos a ver Vamos a ver Otra piña colada Aquí Este es el lanzador De pulso Ahí se puso A grisipo Por ahí La piña Se puso loca Me va a atacar No piña No me comas Uh ¿Dónde se ha metido? ¿Desaparecido? ¿Murió? Bueno Supongo que habrá muerto Otra piña Otra piña Jabalina Jabalina No 1900 Mira mi nave Allí flotando Un poco lejos Un poco lejos Pazón Digmio Valle 7000 Toma ya Me ataca Al ataque Vamos a ir Vamos a ver Donde tenemos Algún Otro bicho Son difíciles De dar A los pájaros Con mi puntería Torpe Te cuento Madre mía Me fallo No es cierto una Nada Casi mejor Voy a darle Objetivos en tierra Parece que tengo Más éxito Una piedra Por aquí A ver si Conlazar rayos Y la mira Telescópica Pues no No fácil La caza Cosas voladoras Tiro al pichón Aquí No Vale Paso Dejémoslo Vamos a por Objetivos más fáciles 27 nanites Por ahí Vale bueno Cuántos tengo Que Criaturas depredadoras Cuidado Vale Jeje Ahí la hemos liado Porque estas no son Criaturas depredadoras No me había dado cuenta Del pequeño Detalle Vale Vale en ese caso Tengo que ir a otro Planeta Vale Vamos a volver a la base Entonces Por allá Vamos a volver a la base Sí Yo recuerdo que en alguno de Los planetas Donde tengo otras bases Así que había Depredadores Pobrecillo Me he estado cargando aquí Bichillos Inocentes Pacíficos Sin motivo Por aquí Tenía yo El vehículo Vamos a invocarlo Aquí Lo ponemos Bueno Pues Uy Uy Puedo ir a hacerme Una ruta De comercio Y de paso Pues le echo un vistazo Le echo un vistazo A ver si En uno de esos planetas Hay Depredadores Tenemos algo que Soltar por aquí Sí Y de paso Estoy aquí Voy a Tentar recolectar Unión Ahí Arriba Plantitas 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 Muy bien Mordita Basurillas Plantas Plantas Lo llevo Y esto me lo llevo Para venderlo Y esto Vale Entonces Vamos a ver Vamos a empezar Por 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 El LCD Que Está Aquí Lo malo De esos planetas Es que son planetas Extremos Entonces andar por ahí Por el exterior Matando bichos No es Lo más recomendable Pero bueno Veremos Qué se puede hacer A ver Qué tenemos por aquí Algún depredador Por ahí No, no, no Dos seres pacíficos Vaya por dios Y ahora tengo que meter aquí Unas cositas aquí Para poner esto Funcionar Y esto no es suficiente Ideas de noche Vaya por dios Casualidad Hay otro generador Por aquí En algún lado No Pues igual No era mala idea Poner uno Vamos a mover Esta Cosas de aquí Vamos a ponerla Aquí Y poner otro generador Porque si no Cuando llego aquí De noche Me encuentro un poco Oscuras Ahora sí Vale Vamos a comprar Y nos vamos Al siguiente planeta A este Bueno Y así Pues de paso Sacamos unos dinerillos Mientras Intentamos encontrar Esos Depredadores Malvados Que exterminar Así que Es cierto Que Yo creo que antes Aparecían más A menudo Está cayendo La del pulpo Fauna Generosa A ver Como de generosa Yo creo Con la Con la Expansión De En la que Añadieron Bueno Pues la opción De tener mascotas Y todo esto Yo creo Que le cambiaron Aumentaron El Bueno O hicieron más Común ¿Se tiene pinta De depredador? Bueno Bueno Hicieron que Hicieron que fuese Más común Encontrar Animales Pacíficos Para obviamente Poder Entablar Amistad con ellos Pues aquí Parece que No vamos a tener Suerte Tampoco Vaya Por lo menos No así En los alrededores Además Está aquí La tormenta Está Bueno Pues vamos a Hacer otro Intento En el siguiente Vamos a vender Cosillas Por aquí Será Estelar Cometa Esta bola De gravitinio Esta perla Albuminosa Y un saco De veneno También 85 sacos De vísceras Por 85 Por 100.000 Se cotizan Mil Las vísceras No me lo esperaba Y ya está Se 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 Acaba Acabar La corriente Electricidad Vaya Por Dios Bueno Creo que Aquí Tengo Por aquí En algún Lazo Aquí No estaría Nada más La opción De que pudieras Desenchufar Cosas Que no Te hacen falta Un momento dado A mí Ahora mismo Solo me hacía falta El teletransportador Para moverme A Este Outputs Outpost 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 Bueno Y a ver Si aquí Tenemos suerte Vamos allá Ahí hay uno más lejos Que no he descubierto Todavía Por ahí Alguno más Por aquí También A ver ¿Qué es eso? Igual Están bajo Tierra Bueno Había uno Por aquí También Vamos a buscar El que está Por aquí Conocido Conocido Desconocido No tenía Mucha pinta De depredador Vale Vamos a Ver En esta cueva Que hay aquí No Está Zumbante Es que no sé Estas Cosas Que Está moviendo Súper rápido Por ahí Pero No sé Bajo tierra Como Escuchan ruídicos Pero no hay nada Hay bichos Son las floras Estas Vaya por dios Ya Si no Lo que yo te diga Que este planeta Tampoco es el mejor Para andar a hacer Esto Ya no encuentro Los Los que andaban Por ahí Perdidos Bueno Pues vamos a la base Hasta la puerta Bueno pues al menos Vamos a vender aquí Alguna cosilla Algo más No No Parece que no No Bueno Bueno pues nada Nos vamos a ir Sin completar Esta misión Nos vamos Primero A la estación Espacial De Yemen Bajam Para completar La misión Que si conseguimos Y Y bueno Y ya desde ahí Pues tendré que darme Un Una vuelta Alrededor Por otros planetas En los que Tengo bases Y puedo De forma más o menos Rápida Llegar a ellos Bien Misión Completada Recompensa Los Nanites Y Estas dos Siguen en curso Y Todavía Esto no se puede Muy bien Bueno Pues Pues nada Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que Os haya Resultado entretenido Si habéis llegado Hasta aquí Muchas gracias Y si podéis Pues dar un Me gusta Hacer algún comentario Si queréis Cualquier cosa Pues agradece En cualquier caso Nos vemos Un saludo Y hasta el próximo vídeo